Los acúfenos son un síntoma bastante común en el que los pacientes escuchan ruidos, como repiqueteos, pitidos, zumbidos o silbidos, que en realidad no existen. Los acúfenos afectan aproximadamente a una de cada cinco personas. Cerca de la mitad de los pacientes que sufren de un trastorno en la articulación temporomandibular experimentan acúfenos. Tipos. Hay dos tipos de acúfenos. Los subjetivos y los objetivos. En el caso de los acúfenos subjetivos, solo el paciente puede escuchar los sonidos. Este tipo es más común que el de los acúfenos objetivos, en el que el médico también puede detectar el sonido cuando escucha el interior del oído del paciente. Relevancia. Los acúfenos no representan una enfermedad, sino un síntoma. Los acúfenos subjetivos pueden ser indicio de que existe un daño en los nervios auditivos o problemas en el oído interno, el medio y el externo. Los acúfenos objetivos a menudo indican una enfermedad en los vasos sanguíneos, un trastorno óseo en el oído interno o un problema muscular. Tratamientos. La mayoría de las personas, incluso los pacientes que sufren de trastornos en la articulación temporomandibular, pueden reducir o eliminar por completo los síntomas de acúfenos. El tratamiento dependerá de encontrar las causas que generan ese síntoma y puede variar en gran medida según cada persona. Causas. Existe una amplia gama de causas que pueden generar acúfenos, y muchas de esas no parecen estar relacionadas entre sí. Los acúfenos se pueden producir junto con la pérdida de la audición relacionada con el envejecimiento. Los ruidos fuertes, la música o el ruido de la maquinaria pueden ser algunas causas, además de la acumulación de cera en los oídos y la obstrucción. Otras causas incluyen la enfermedad de Meniere, el estrés, las lesiones en la cabeza y el cuello, los trastornos en los vasos sanguíneos, la presión arterial elevada y determinados medicamentos. Prevención. Solución. Puedes disminuir el riesgo de sufrir los síntomas de esta enfermedad o la frecuencia con que se presentan si limitas tu exposición a los ruidos fuertes. Utiliza orejeras para proteger tus oídos en conciertos de música estridente o cuando estás cerca de máquinas ruidosas. El tabaco y el alcohol pueden empeorar los síntomas de los acúfenos. Por el contrario, el ejercicio físico ayuda a combatir estos síntomas, porque mejora la circulación sanguínea. Ideas erróneas. Muchas personas creen que los acúfenos solo ocurren en personas ancianas. Sin embargo, si bien las personas mayores son más propensas a sufrir de estos síntomas, se pueden desarrollar a cualquier edad. Para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Hasta pronto. Hasta pronto.